Hola, muy buenos días. Damos gracias a Dios por regalarnos este nuevo amanecer. Antes de iniciar las labores, quiero que me acompañes a estudiar la lección de hoy lunes 7 de octubre. Esta lleva por título, La oración de Nehemias. Repite conmigo. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Nehemias capítulo 1 versículos 4 y 5. Lee la oración de Nehemias que se encuentra en Nehemias capítulo 1 versículos 5 al 11. ¿Cuáles son los diferentes componentes de la oración? ¿Por qué en la oración él mismo se incluye entre los culpables? Veamos, Dios eres grande y misericordioso. Nehemias capítulo 1 versículo 5. Escúchame. Nehemias capítulo 1 versículo 6. Confesión de pecados. Nehemias capítulo 1 versículo 6 y 7. Recuerda tus promesas. Nehemias capítulo 1 versículo 8 y 9. Nos has redimido. Nehemias capítulo 1 versículo 10. Escúchame. Nehemias capítulo 1 versículo 11. Dios conceda prosperidad y misericordia. Nehemias capítulo 1 versículo 11. La oración de Nehemias es una bella composición que narra la grandeza de Dios, la pecaminosidad del pueblo y concluye con un clamor de ayuda. La oración se asemeja a la oración de Daniel en Daniel capítulo 9 y es posible que Nehemias estuviese familiarizado con esa oración. Cabe destacar que Nehemias no comienza con un grito de ayuda, sino que primero declara la verdad acerca de quién es Dios, grande y temible. También recalca que Dios cumple con su pacto y tiene misericordia de los que le aman, como si le recordara a Dios que siempre ha sido fiel y que ahora no puede ser de otra manera. La oración tiene una estructura especial representada arriba que se centra en el versículo 8 donde Nehemias articula las promesas de Dios. Nehemias dice recuerda. En otras palabras recuerda Dios que prometiste que nos dispersarás cuando seamos fieles, pero que también prometiste traernos de vuelta y restaurar todo. Dado que lo primero ya ocurrió, ahora es el momento de cumplir con el resto, porque estamos volviendo a ti. Nehemias no temió reclamar las promesas de Dios y recordárselas. Por supuesto, no es que Dios no conozca ni recuerda sus promesas. Dios se complace en nuestra disposición a reclamar sus promesas. Él quiere que creamos en ellas y que se las expresemos en voz alta. Al verbalizar lo que Dios nos prometió, nos fortalecemos en nuestra determinación de confiar en esas promesas, especialmente en momentos en que todo parece desalentador. ¿Cuáles son algunas de las promesas de Dios que puede reclamar ahora mismo? ¿Por qué es importante no renunciar nunca a reclamar esas promesas? Al fin y al cabo, si nos rendimos, ¿qué nos queda? Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Los espero el día de mañana. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Visítanos en www.DevocionMatutina.com o escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos!